Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos de aquí de Avellaneda, partido de Herli, estamos con el programa Una Cita con Jesús, 12 de agosto del 2022, estamos transmitiendo en vivo, en directo a todas las naciones, amén, que Dios me lo bendiga mucho, queremos compartir en esta tarde una breve palabra de Dios, y antes de ir a la palabra de Dios que tengo preparada para ustedes, le voy a dar a mi hija Ana Belén que nos entone una alabanza, que Dios te bendiga Belén. Los saludo con el Padre Señor, hermanos, y esta alabanza que se titula Jesús te quiere ayudar, está disponible en varias plataformas digitales. Amén, sí Señor, gloria a Dios. 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 ¡Oh, Dios mío! 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 Que se le apareció a Jesús de noche, ¿no? Ahí en San Juan, en el capítulo 3, dice así, ¿no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos, un principal entre los judíos, era un nombre muy importante, ¿no? Entre el pueblo judío. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿sabemos que has venido de Dios? Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Acá vemos que Nicodemo, este anciano, reconoció la autoridad de Jesucristo. Él vio las señales que hacía Jesús caminando por Jerusalén, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, sanando a los leprosos, dándole vista a los ciegos, hacer hablar a los mudos y dar vista a los ciegos. ¿Ven? O sea que este hombre sabía quién era Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le habló a este hombre de un nuevo nacimiento, que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo en su ignorancia le contesta, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía Nicodemo, no entendía Nicodemo, la forma que Cristo le hablaba. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿no? De cierto, cierto te digo, el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Acá está hablando de un nuevo nacimiento. Está hablando de un nacimiento espiritual. De un nacimiento, un renuevo espiritual en su vida. No está hablando del físico, sino está hablando de lo espiritual. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, le dijo Jesús. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maraville de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Amén. No te maraville por esta palabra. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y el hombre tiene que nacer de nuevo. Porque nació del pecado. Vive en su pecado. Y nacer de nuevo es tener un encuentro con Jesús. Aceptarlo a Jesús en su corazón. Ahí viene el nuevo nacimiento. Amén. Y la palabra de Dios no habla de esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. No se pierda, más tenga vida eterna. El hombre sin Cristo va camino a la perdición. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón, en el día final, en el día de la partida de esta tierra, va a tener que dar cuenta delante de Dios la sobra de su vida. Por eso que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que la salvación de la humanidad, la salvación del hombre es tener un encuentro con Jesucristo. Amén. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mucha gente no quiere saber nada de Jesús. No quiere saber nada con la religión. No quiere saber nada con el Evangelio. Pero ¿por qué? Porque la misma tiniebla que hay en su vida le impide ver la luz de Jesucristo. porque vive en tiniebla, vive en las tiendas, tropiezas porque vive en oscuridad. Por eso que vino la luz de este mundo a alumbrar el camino de los hombres. Solamente que el hombre tiene que tomar la decisión de aceptarlo a Cristo. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. No quiere saber nada de Dios porque anda en su pecado. Aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Qué importante, hermano, es tener un encuentro en este tiempo con Jesús. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero ¿cómo podemos seguir lo bueno si no conocemos la voluntad de Dios? Porque vivimos en tinieblas. Vivimos como nosotros queremos. Ahora todo, todo vale. Todo es permitido. El pecado ha entrado en los hombres y se permite, se permite el pecado en libertad. En este tiempo se casan hombre con hombre, siendo que la palabra de Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece ese pecado. Mujeres con mujeres, hombre con hombre. Estamos viviendo en tiempos de Sodoma y Gomorra. En aquel tiempo había un pueblo que vivían de esta forma. Que Dios tuvo que mandar fuego para consumirlo a esa gente porque no se querían arrepentir. Ahora se permite todo por medio de la televisión. Ya no hay moral, no hay vergüenza. Ahora viven como quien. Por eso que Jesús viene para liberarte de esa condición. Amén. El hombre tiene que casar con la mujer y la mujer con el hombre. No hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es una abaración. No es que uno discrimina, es que la palabra Dios lo determinó en su palabra. Dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, dice la palabra. Por eso que Dios tenga misericordia, que este mensaje le llegue a mucho, porque te amo Jesús. Te quiere bendecir en esta noche. Arrepiéntete, dile Señor, entra en mi corazón. Cambia mi vida, transfórmame. A eso le pasó a Nicodemo. Nicodemo tuvo que nacer de nuevo para tener un encuentro con Jesús. Nacer del agua y del espíritu. Amén. Por eso te bendecimos en esta noche y te damos gracias. Y gracias por esta breve palabra que Dios puso en mi corazón. Que Dios te bendiga. Bueno, hijo. Por favor, a ver si hay algún saludo, algún saludo. Sí, amén, amén, amén. Amén. Acá hay varios que nos están comentando, poniendo lindos comentarios. Amén. Acá nos están viendo de varias partes, ¿no? Amén. Sí, amén. Dice Elba del Valle Burgos. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermana querida. Te amamos en el Señor, hermana. Ella dice hermosa alabanza. Recién estuvo cantando a mi hermana hace un rato y le gustó la alabanza. Amén. Amén. Me alegra que te haya gustado, hermana querida. Te mandamos mucho cariño. Sí, señor, amén. Acá también una queridísima amiga, también Estela Maris Potas, también. Sí, señor. Que tenemos de amiga en comuna a Evangelina y a Alba. Ah, amén. Que Dios me las bendiga. Después le mandamos saludos también a Alba y a Evangelina, que después seguro que van a ver la filmación. Ah, amén. Las amamos muchísimo, ¿eh? Gloria a Dios. Y acá dice, Estela Maris Potas, dice, gracias por las palabras. Gracias, amén. Amén. No, gracias a vos por estar ahí siempre conectada, apoyándonos. Y espero que te sea de bendición las palabras. Amén, gracias, señor. Ella dice, amén, dice. Y acá dice, Ana Cáceres, dice, se escucha bien, se escucha. Gloria a Dios, gracias. Bueno, menos mal que está saliendo bien el sonido y todo, ¿eh? Acá, mi querida hermana, como siempre, mi hermana Silvana Mosa, dice. Amén. Hermosa enseñanza, pastor. Amén. Que Dios te bendiga, hermana querida. Ella siempre es una hija madre de la casa, amén. Amén. Dice, bendiciones, dice. Y acá también una amiga, dice, María Teresita Mael, dice, bendiciones, pastor. Gracias por sus palabras. Alabado Dios. Desde Mar del Plata, amén. Amén. Bendito sea tu nombre. Desde allá de Mar del Plata nos están viendo, una querida amiga también, ¿eh? Gracias, que Dios me la bendiga, hermana querida. Amén. Te mandamos muchas bendiciones, ¿eh? Acá también, Estela Maris Potas nos dice, sí, perfecto se escucha. Bueno, me alegra que se escucha bien. Esa es nuestra intención de que salga todo bien la palabra. Amén. Acá dice, amén, dice María Teresa Mael. Gracias por tanto apoyo, por esos hermosos comentarios que nos ponen. Dice, dice, bendiciones a mi bella Evangelina y a mi hermana Alba. Amén, sí, sí. Eh, eh, eso dice María Teresa Mael, que es la tía de Evangelina. Eh, bendiciones para vos también, María Teresita. Eh, gracias por estar siempre apoyando o no. Le mandamos mucho cariño a Alba, a Evangelina, que son, son amigas amorosas, muy amorosas, amén. Gracias, Chilina, amén. Bueno, por ahora son esos los comentarios, después seguramente van a haber más. Bueno, le damos gracias por todo el apoyo de la gente que nos ve. Y bueno, este, le damos gracias al Señor por que nos da la oportunidad de, a través de este medio, comunicarnos a todos ustedes a través de la palabra de Dios, ¿saben? Pues la palabra de Dios es la verdad. Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Y la Biblia es la guía para todo ser humano que quiere cambiar de vida, que quiere cambiar de rumbo, amén. Amén, acá en la palabra vemos el buen consejo, no de parte de un hombre, sino de parte de Dios, ¿eh? Hay hermosas palabras que se encuentran en los salmos, en los proverbios, palabras de aliento, palabras de exhortación, para que el hombre cambie su forma de vivir. Amén. Sabemos que nacemos del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando ellos cayeron en el pecado, eso fue pasando de generación en generación al hombre. Amén. Por eso que vino el Salvador, para romper con esa maldición del pecado que cae sobre los hombres. Amén. Cuando venimos a Cristo, Dios empieza a obrar en nuestro corazón, empieza a cambiar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, y nos convertimos a la verdad. Amén. Por eso que el consejo de Dios venía a mí, los que están cargados y cansados, que yo os sale de cansar. Venimos llevando carga, mochila pesada sobre nuestras espaldas. Solamente Cristo puede sacar ese peso de pecado que está en nuestra vida. Amén. Por eso que el evangelio es la buena noticia. Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Por eso Dios los bendiga. Dios los toque en esta noche y que Dios los llene con su espíritu. Amén. Y bueno, vamos a terminar el programa. No hay ningún comentario más, entonces... Sí. A ver. Sí, acá dice... Nos vuelve a decir, mata a Teresita Mayer. Él dice que se escucha bien y se ve perfecto, dice. Aleluya, gracias. También este la Mayspotano dice, sí, hermosa. Sí, hermoso. Todo perfecto, dice. Amén. Nos alegra que salga todo bien. Amén. Bueno. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias por este momento que tuvimos. Sé que mucha gente del mundo lo está viendo. Hermanos lo están viendo. Y bueno, desde aquí, de Avellaneda Geli, tratamos de anunciar el evangelio. Amén. Una palabra sencilla, sin complicaciones y que todos lo puedan entender. Amén. Vamos a orar. Y aquellos que quieren aceptar a Cristo en su corazón, Señor, le pido que haga esta oración conmigo. Que repita esta oración conmigo. Se llama la oración de fe. Pues si tú haces esta oración, Jesús va a entrar a morar en tu vida y todo va a cambiar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que entres en mi corazón. Jesús. Que sea el Señor de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, te pido que perdones mis pecados que hice queriendo o sin querer. También te pido, Señor, que anote mi nombre en el libro de la vida eterna. Me arrepiento, Jesús. Y te acepto como mi Salvador. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te voy a decir que va a cambiar tu vida. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido por todas quienes nos están viendo en estos momentos. Desde aquí yo transmito la bendición. Sí, Señor. La bendición para su vida, para su familia, para su matrimonio, para su finanza, para su negocio, para su salud. Los bendigo en el nombre de Jesús desde aquí. Sí, sí, sí. Reprendimos toda obra de enfermedad, todo COVID, toda achaca, toda peste en el nombre de Jesús. Nos declaramos libres para la gloria de tu nombre. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Nos declaramos libres aquellos que se están conectando en estos momentos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos gracias. Tenemos culto en los días sábados a las 16 horas. Sí, amén. Nuestro templo se encuentra en la calle Casa la Villa, 21-32 entre Magán y Ferré, a una cuadra de Camino General Belgrano. Los colectivos que están en casa es el 2-25, número 4, el 178 la C, el 85 la G y la I, el 100 el número 3. Esos son los colectivos que están cerca a nuestra iglesia. Por eso, te bendigo y nos veremos nuevamente el próximo viernes, en el cual la pastora va a estar también predicando por medio de este medio. Amén. Que Dios me lo bendiga y nos veremos con el programa. Una cita con Jesús. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.